A pocos días de cumplirse el primer mes del fallecimiento del príncipe Felipe, se ha dado a conocer la causa que produjo, que el esposo de la reina Isabel dejará este plano terrenal, y todo ha sido revelado por parte del propio jefe médico de la Casa Real que se llegó a conocer esta información. La vida del duque de Edimburgo llegó a su fin en la tranquilidad del castillo de Windsor el pasado 9 de abril, tal como fue anunciado de forma oficial que conociendo el complicado cuadro de salud que tuvo hace algunas semanas, no dejó de sorprender luego de ver que recibió el alta del hospital. La partida del príncipe Felipe dejó un vacío muy grande en la reina Isabel, así se dio a conocer la noticia de las primeras palabras de la monarca luego de la muerte de su compañero por 73 años, un hombre que estuvo dispuesto a renunciar a muchas cosas por pertenecer a la familia real británica. Ha sido el diario británico The Telegraph, el medio que dio a conocer la información de la causa del fallecimiento del duque de Edimburgo, luego de tener acceso al acta de defunción de la aristócrata que estaba firmada por el jefe médico de la Casa Real, Sir Hugh Thomas. En el importante documento se señala que la causa ha sido la edad avanzada del esposo de la reina Isabel lo que causó su deceso, además aclarando que no fue otra patología o complicación lo que produjo el fatal desenlace. En el certificado de defunción además se reconoce los orígenes del príncipe Felipe y las labores que ejercía antes de dedicar su vida a la corona británica. Es de recordar que el duque era el príncipe de Grecia y Dinamarca y que su apellido de nacimiento era Mountbatten, que luchó por para que la familia real lo usará este apellido, pero finalmente no lo pudo lograr. Sin duda como una gran figura en la realeza del Reino Unido será recordado el duque de Edimburgo, quien hasta los 97 años estuvo activo en las labores reales y dedicó su vida a más de 800 organizaciones beneficias.